Música Le damos la bienvenida a esta cobertura especial de la 61ª Asamblea Plenaria en la que estamos haciendo esta cobertura especial desde nuestro Multimedios Vida y el Departamento de Comunicación de la Conferencia del Episcopado Dominicano Es un esfuerzo, esta unión, esta red de plataforma de comunicación para llevarles a todos ustedes las incidencias de esta Asamblea Plenaria que dicho sea de paso, recordemos que tiene una importancia muy especial debido a que es la Asamblea donde se va a elegir la nueva directiva de la Conferencia del Episcopado Dominicano Dígase Presidente, Vicepresidente, Secretario General además de los Obispos Presidentes de cada una de las Comisiones Nacionales de Pastoral Para iniciar el desarrollo de esta Asamblea Plenaria nuestros Obispos se ponen en manos del Señor a través de un retiro espiritual y adoración al Santísimo invocando al Espíritu Santo Luego, continúan las reuniones en un salón preparado para recibir a cada uno de nuestros Obispos y a sus invitados que dicho sea de paso, nuestro primer invitado en el desarrollo de esta Asamblea Plenaria ha sido el Rector Magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Padre Cecilio Espinal y con él estuvimos conversando al respecto Escuchemos En el contexto de esta Asamblea de la Conferencia del Episcopado Dominicano a la cual nos unimos en oración para que en este proceso y en esta semana de trabajo puedan realmente llevar a cabo un discernimiento de todo el pastoreo que van ejerciendo en esta Iglesia Dominicana En nuestro caso particular venimos a compartir y estaremos compartiendo todas las memorias de la Universidad Pucamaima los logros, los avances las conquistas todos los programas que se han realmente iniciado en búsqueda de seguir elevando los estándares de calidad y seguir brindando una educación pertinente que incida de manera directa en el bienestar y el desarrollo del pueblo dominicano Monseñor Tomás Alejo Concepción Obispo de San Juan de la Maguana nos da una exhortación a que nos unamos en oración en esta 61ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano Escuchemos a Monseñor Tomás Alejo Les invito a ustedes a toda la feligresía católica del país y a la gente de buena voluntad a ponerse en oración porque los obispos comenzamos la Asamblea Plenaria donde tenemos las elecciones de las distintas comisiones de trabajo que tiene la Iglesia que peregrina en República Dominicana nos alegra mucho que tenemos un pueblo muy católico y que hace oración por sus pastores que anima la vida de los pastores también una feligresía un rebaño excelente como tenemos en República Dominicana Y así finalizamos la segunda entrega de las cápsulas informativas sobre las incidencias de esta Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano Giovanni Crawinkel y Michel Sandoval desde el equipo de comunicación de la Conferencia del Episcopado y los Multimedios Vida para que todos ustedes se sumen en la oración y también en el conocimiento de lo que hacen nuestros obispos reunidos en esta Asamblea Plenaria aquí en la Casa María de la Alta Gracia junto también a la Red de Emisoras Católicas UDECA informando y edificando Gracias por ver el video y cooler